Hola amigos de YouTube, este es un cover de Silvio Rodríguez y la canción se llama Mi Unicornio Azul. Música Cualquier información y la voy a volar, las flores que dejó no me han querido hablar. Mi Unicornio Azul, allá se me olvidó. No sé si se me fue, no sé si se vio. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien se vio, le ruido información. Si él mira un millón, yo pagaré. Mi Unicornio Azul, allá se me olvidó. Mi Unicornio Azul. 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 Mi Unicornio Azul.